¿Vale la pena preguntarse, no será una campaña también de desprestigio hacia Acapulco, como en ocasiones ha sucedido? ¿Una campaña de desprestigio y van y queman al baby oh? Claro, claro, claro que sí. Entonces yo creo que las preguntas también van por otra dirección. Palabra del gobernador de Guerrero, no se sabe quién lo hizo ni por qué lo hizo, pero las dudas sobre qué ocasionó el fuego que destruyó la discoteca baby oh de Acapulco, quedaron también calcinadas este viernes. Buenas noches. De todas las imágenes, de todos los videos de la pista del baby oh, este será por desdicha el más recordado. Miércoles. De una camioneta blanca estacionada frente a las puertas de emergencia de la discoteca, bajan dos hombres. La cámara de seguridad capta con claridad a uno de ellos. Un hombre aparentemente joven, gorra roja, sudadera gris y un bidón con gasolina en la mano derecha. Son las ocho de la noche con cuarenta y dos minutos. Una segunda cámara de seguridad capta la entrada de dos personas a la discoteca. Uno sujeta a quien podría ser el vigilante del lugar. El segundo, el de gorra roja, camina hacia el fondo del salón con el bidón en la mano. Segundos después, un tercer cómplice entra a la discoteca por la misma puerta. Carga más bidones con combustible. Lo que sigue es la muerte del baby oh. Tres tipos rociando de gasolina el emblema de la vida nocturna de Acapulco. Cumpliendo una orden, mandando un mensaje a las ocho de la noche con cuarenta y cinco minutos del miércoles veintinueve de septiembre. Una flama prende la pista de baile. Las lenguas de fuego se extienden al primer apartado. El incendio es tan veloz como voraz. Corre por el pasillo de entrada y devora una pulidora y se extiende. Los sujetos salen corriendo por la puerta de emergencia. Tres minutos les bastó para terminar con más de cuarenta años de historia. El baby oh arde hasta que no queda nada. Y ahí están las imágenes, varias de ellas, como lo acabamos de ver, transmitidas esta mañana en Imagen Noticias. Imagen Noticias, conocido por Francisco Sea. Agentes de la Fiscalía de Guerrero colocaron sellos de aseguramiento a la discoteca Baby Oh, con lo que queda bajo su responsabilidad para que ahora se hagan los peritajes. Esta noche la Fiscalía informó que los representantes legales de la discoteca ya entregaron fragmentos de, así dicen, supuestos videos en un dispositivo USB de los que desconoce su origen y temporalidad. La Fiscalía de Guerrero lamentó, además, que estos videos se hayan filtrado primero a los medios de comunicación y luego hayan sido aportados a la autoridad. Por cierto, que según la propia Fiscalía, la Secretaría de Seguridad del gobierno federal ayuda, ya está ayudando en la investigación de los hechos. Bueno, así las cosas, así la información. El dueño del Baby Oh sigue afirmando que nadie lo extorsionaba. Y como era de esperar, le preguntaron al presidente López Obrador sobre el fuego en el Baby Oh. Respondió que el dueño había dicho que nadie lo extorsionaba. Así que lo mejor será esperar a la información que surja de las investigaciones. El incendio, la destrucción de, como lo decíamos anoche, la discoteca más famosa que ha tenido México o que tuvo México hasta el miércoles en la noche, el Baby Oh de Acapulco.